Muy buenas, soy Mol y hoy vengo a hablaros de La Bella y la Bestia. Si os habéis fijado, el castillo de Disney es el castillo de La Bella y la Bestia. Nueva versión de 2017 del clásico de 1991. Esta es la versión para gente que, como yo, ha crecido con La Bella y la Bestia. De hecho, yo personalmente he perdido la cuenta de las veces que he visto esa película, porque es una peli que reponen habitualmente en la televisión. Las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlo. Lo principal es empezar con que La Bella y la Bestia de 1991 y La Bella y la Bestia de 2017 son la misma película. No han intentado, lo más mínimo, en cambiar nada. O sea, está bien el dicho de que si no está roto no lo toques, 25 años es demasiado poco para hacer un remake de una película clásica. Las actuaciones son las mismas, las canciones son iguales. Pero es que, a ver, hasta los planos de cámara muchas veces están copiados de la versión original. Disney ha puesto demasiado seguridad en el proyecto. Debía pensar que únicamente para hacer la misma película que funcionó hace 26 años, ha ido a funcionar ahora. Y gran parte de la crítica se ha sentido muy ofendida con este cambio. Incluso La Cinicienta, la versión nueva, tiene cierto riesgo, cierta personalidad, pero es que aquí tiene la misma personalidad que la versión anterior. Entonces es muy complicado ver como una película independiente, como un trabajo por separado. Las canciones son las mismas, y eso es la verdad que, desde mi punto de vista, es lo mejor que se puede decir en esta película. Las canciones son geniales en la versión anterior y siguen siendo geniales aquí. Aunque también, a veces, la adaptación a la imagen real no debe ser tan literal, porque es que las canciones que funcionaban muy bien en dibujos animados, como por ejemplo la de Kefesti, con Lumière volando por ahí, los platos danzando, la fuente de champán, aquí queda demasiado forzado y demasiado... Queda muy mal, vamos, no lo vamos a mirar, queda muy mal. No tiene sentido, porque es que donde está el realismo mágico, que te permite la animación, y en una secuencia de imagen real, te planteas el porqué de ciertas cosas, por qué está pasando esto, no tiene sentido. Por otro lado, las canciones que son puramente musicales, como puede ser Monjug, la primera, o la de Gastón, la famosa canción del bar, funcionan a la perfección en esta película. Porque, como digo, hay momentos que no entiendes por qué los personajes reaccionan así, pero, por ejemplo, la de Gastón, se ve perfectamente a LeFou dando dinero al resto de gente de la taberna para que canten con él. Y queda perfecto, se ponen a cantar, se ponen a bailar, un musical puro y duro, y queda muy bien. Luego, Disney ha intentado ser creativo, o sea, la película, como digo, es el 100% de la película original, pero han hecho un par de añadidos. Debían pensarse que el público... Tenemos ciertas dudas sobre algunos momentos de la película, como, por ejemplo, ¿qué pasa con la madre de Bella? Pues que es una película Disney. ¿Qué pasa con los pares de los personajes Disney? Que están muertos. Y no te importa. Están muertos, pues bien, por ellos. Sigue adelante. No hace falta que me expliques qué pasó con la madre o por qué no está la madre en la película. Pues hacemos un acto de fe, igual que nos hacemos un acto de fe cuando nos creemos que la bestia es el príncipe y además se han pasado un montón de años y no ha pasado el tiempo, pero aquí inciden un poco en el tema. Al igual que también inciden en la bruja que convierte a la bestia, pues en lo que es, y otro par de momentos que no aportan nada a la película y te dejan un poco más confuso. También la película es incluso más musical que la versión anterior. Prácticamente tiene canciones cada 10, 15 minutos una canción. Incluso, bueno, bastante más. Han llegado incluso a añadir canciones nuevas que no aportan prácticamente nada a la película original. Una de las cosas que más molaban de la versión del 91 era la enorme biblioteca. Gigantesca. Y decías, ostras. Aquí, en cambio, tiene una escena, una escena cortita y dices, hombre, no me compares si es que no es lo mismo. Y te dejan un poco más con ganas de que termine la película ya que la original debe durar como una hora y media y esta tiene dos horas de película con media hora extra de relleno. Parece casi el montaje del director de la versión antigua. En la película de acción real la verdad que lo que sí que se agradece son los actores y aunque gran parte de ellos sean casi todo el rato animación, los personajes de imagen real como viene a ser Bella, Gastón, Alephou, está muy bien, está muy bien caracterizado, se parecen muchísimo, van vestidos iguales, son exactamente iguales que sus personajes clásicos. Pero está bien, ahí no puedo objetar nada con eso. Bueno, en conclusión, este vídeo no tiene que engañar a nadie. La Bella y la Bestia de este año viene a ser la misma película que 1991. Por lo tanto, si eres muy muy fan de la película clásica es muy posible que la versión nueva te decepcione por ser exactamente lo mismo. Aún así, si vas con ese ánimo al cine a sabiendas que es un remake de la original muy posiblemente te gusta ya que las canciones son las mismas, las actuaciones son las mismas entonces La Bella y la Bestia original era un peliculón y esta os puede gustar igual. Yo os animo a que vayáis, que digáis por todos los sitios si os ha gustado, si no, que nos comentéis a nosotros a ver si qué os parece también saber vuestra opinión y bueno, nos seguimos viendo por aquí. Así que, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!